Vivo en la comuna de Puente Alto. Mi alcalde de mi comuna se llama Germán Codina. Los trabajos de mi comunidad son los carabineros, los taxistas y los periodistas. Los adultos de mi casa trabajan en la área de salud. Yo cuando es grande quiero ser un médico. Trabajaré en la institución de la área de salud. Prestando un servicio a mi comunidad. Mi trabajo será remunerado. Los trabajos voluntarios creo que son importantes. Yo cuando es grande logro ser médico tendré un tiempo para ser voluntariado. Gracias, esta fue mi presentación.